Ese es el amor Ese es el amor Amor profundo Es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo Que me haga silencio Amor profundo Amor Mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide Salsa, pido de terribles Vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide Salsa, igual este ritmo No quiero parar Oye, mi cuerpo pide Oye, mi canto Creor el amor pero sin condiciones Oye, mi canto Tiene que ayudarnos sin tener otras razones Oye, mi canto Los celos y el odio son ya tradiciones Oye, mi canto Hay que dejarlas atrás, no buscar explicaciones Oye, mi canto Oye, mi canto Salsa para vivir Salsa para ser Muy bien Creo que le pusieron Tanto, tanto, tanto Que nos invadió a todos El teatro de pie Yo, personalmente, muy emocionada Porque siempre que salgo a bailar Se lo digo a mis abuelos Y a veces Y a veces en una competencia No te da la posibilidad De expresar tus sentimientos Y tenés que hacer más frío Porque cuando uno muestra mucho A la hora de bailar En mi caso, que soy muy sensible Me sale todo mal Entonces, a veces intento como Me acostumbré a eso Pero en realidad Me pareció un lindo momento Para poder decirlo Para todos los abuelos de Uruguay Para todos los abuelos del mundo Que tuvimos la bendición De tenerlos De que nos criaron Que ellos me impulsaron a bailar Así que Le dedico este tema a mis abuelos Fue impresionante Aplausos a todos los abuelos Hermoso Impresionante lo que transmitieron La perfección O sea, fue Un relojito Increíble Increíble Gracias Buenas noches Me encantó Me gustó mucho La última vez hablé de esa conexión Entre ustedes Que indudablemente se vio Con ese beso Con ese abrazo Con esas Esas demostraciones De cariño Y se notó mucho Gracias por eso Porque nos ayudó mucho también Para armar esta coreografía Yo les agradezco Que lo hayan tenido en cuenta Nada Hay mucha precisión Se la jugaron Con esos trucos Y esas caídas Y esos giros Y esas transiciones Tan importantes Hasta cuando Terminaste en el piso De la manera Que te diste vuelta Que él te ofreció las manos Te levantaste Una lady Y para hacer todo eso Se necesita de un gran partener Y vos lo sos Así que Ya Celebren el hecho Va a llorar Porque es la primera vez Que le dicen eso Bueno Disfrutalo entonces Mirá Me gustaría Poder subir A los hombres En el baile Pero es que La mujer sin el hombre Detrás No es nada Tampoco Una pareja Siempre la que predomina Es la mujer Y siempre los elogios Son para ella Así que Una vez que me lo digan Por eso te digo Si vos no la pusieras En el lugar Que tiene que estar Ella no se luciría Entonces acá hubo Un gran trabajo en equipo Amor profundo Fue Ahí Ya está Gracias chicos Muchas gracias Gracias